Hoy hemos traído un melón de estos, ¿sabéis los melones amarillos? Pues hemos cogido un melón amarillo, más o menos pesa igual ¿Y cómo sabes si es bueno o no? Esto yo sé que es un buen melón, ¿no? No, me he puesto la camiseta de bailar A ver, Power SpiraFit, los vídeos serios aquí abajo en su canal de Youtubens Estos son serios Bueno, tú eres seria, no, no eres seria Tú te lo tomas en serio y yo hago lo que puedo Intento imitar Entonces, ejercicios para hacer con un balón Exacto O con un melón ¿Vale? Se puede hacer tú solo con una pared ¿Vale? Y yo he pensado que tú eres mi pared Soy la pared perfecta, o sea, soy... Como lo de hablar con una pared Eso mismo Exactamente Pero yo te escucho ¿Vale? Entonces, este pesa 3 kilos, no, 2 kilos 2 kilos ¿Vale? Se puede hacer con uno entre 2, 3, 4 kilos, ¿vale? Para ganar un poquito de fuerza y darle un poquito más caña a los entrenamientos ¿Vale? ¿Vale? Hacemos 4 ejercicios buenos con balón para cambiar las rutinas Pues por ejemplo, los pueden incluir en el ejercicio que vimos hace tiempo Para ganar resistencia, que entre medias hacíamos dos veces, pues pueden coger este tipo de ejercicios Y hacerse, construirse circuitos nuevos Porque al final la fuerza hay que trabajarla mínimo dos veces por semana Y al final acabamos aburridos Pues, variedad Con un melón En la variedad está al gusto Ahí está ¿Vale? Pues venga, en el primero vamos a hacer una sentadilla profunda En este caso, en vez de ir tanto con el peso hacia atrás Abrimos un poco más la punta y dejamos que la cadera se abra, ¿vale? Y ahí lanzo y tú, al recoger, ya amortiguas y bajas ¿Vale? Vamos a bajar Y al subir ya lo tiro Eso es Y ahí ¡Epa! Que me lo has tirado muy para adelante, mujer Quieres que me caiga Dale, ya, voy mejor, voy mejor ¿Ahí? Hombre, no Más para atrás Vale Hasta ahora me paso Ahora, mujer Ay Ay Venga Yo me quedo corta y tú te pasas Yo, como exfutbolista que soy, a verás, tira, tira Oh, pechola Dios, que pesa los giros eso, bruto Me ha dolido un poco y perdió hasta la voz Bueno, no lo hagáis en vuestras casas Solo lo ha hecho un especialista en zumbadas Vale, el segundo El segundo, pues vale, nos ponemos de lado De lado Más lejos Más lejos ¿Vale? Entonces, en este vamos a trabajar más musculatura cruzada Vale Estamos ahí y haces Uno, dos, coges fuerza Y cuidado que te va a venir por el exterior Hostia Eso es Te va uno, dos y me lanzas O sea, uno, ah, no ¿Sí? Espera, espera A ver Uno, dos Uno, ah, no Claro, tendría que estar ahí Ah, no Vale Da igual, da igual Lázame para acá Vale, ahí ¿Vale? Y entonces yo haría Uno, dos Y lanzo Vale Es que te va a bajar Uno, dos Ay Hostia Perdón, perdón Muy bien, muy bien, no pasa nada De hecho, para que hicieras ahí un zumbizarreta Sí Un terestero Ese es más de butragueño Ah, sí, cierto Cierto, cierto Venga Uno Merengona Dos Merengona total Ah, y ocule Pero bueno, no pasa nada Cada uno ahí a lo suyo No pasa nada Podría ser perfecto Venga Uno, dos Vale Uno, dos Venga, y el último Uno, dos Venga, ahí está Y ahora tengo que ir y pegarle un buen viaje Venga, tercer ejercicio Entonces está muy bien Vale, tercero Pa'l suelo Vale Vale Espaldas Nos vamos a agarrar los pies Vale Por fuera o por dentro ¿Qué percieres? Eh, por dentro Vale Entonces te agarra ahí Y entonces ahora abajo Y al subir Te lanzo Y ahora tú Según baja Te vas al cuerpo Y al subir Eso es Esto son ejercicios bastante de portero justamente Exacto En el fútbol es cuando los dos porteros calientan Lo ves muchas veces ¿Qué hacen? ¿Están haciendo esto? Sí, y luego hacen el típico de ahora pa'l lado ¿Vale? Venga, pa'l lado Es que es lo que te iba a decir ahora para el siguiente Ah, te he chafado el ejercicio Me he escudido el ejercicio Soy Valentín Spirafit Ya, he creado un monstruo ¿Qué te parece? Un monstruo ya era antes Pero un monstruo Era un monstruo listo Era el monstruo de las galletas Ahora resulta Que soy Valentín La nuda van a sorre Ostras, yo Me veo más Cindy Crawford ¿Qué querés que te diga? Ostras, muy bien Me podías haber dicho Yo te veo más Cindy Crawford Venga Me hubieras alegra el día Vale, Cindy Crawford Y el último De lado Perfecto ¿Vale? Entonces es parecido a Leantes, ¿vale? Uno, dos Y en el tercero Toco y ahora tú al recibir Tienes que aprovechar Eso es Para que ya Dos Ahí estás trabajando, ¿vale? Ya obligo Tres Ah, pero te tienes un poco para atrás, ¿no? Claro, para que trabaje más alto, ¿eh? Eso es Uno, dos, tres Lanza Eh, Ivana Sarre tiembla que te voy a retirar Cindy Crawford tiembla que te voy a... Las pobres ya están retirándose, te diré Yo creo que ya están un poco retiradas Podemos hacerlas Venga, y la última Uno, dos, tres Y ahí está ¡Opa! Me quiere lesionar Bueno, mujer Ahí tenemos unos buenos ejercicios con balón Para todo el que quiera trabajar fuerza de una manera distinta ¿Y el culo qué? ¿Tú crees que se le puede preguntar a Valentí a hacerle así, a hacerle? ¡Me lo veo! ¿Que no te parece bien? Me encanta Vale, voy a azotármelo yo a mí mismo Entonces, aquí abajo, el canal de YouTube de Pau InspiraFit Y link a su libro Diez semanas para sentirse diez ¡Olé! Venga, señora Bueno, señorita, señorita La semana que viene, más, mejor Era la semana que viene trabajar el culo Y no hemos dicho una cosa que íbamos a decir ¿Cuál, pues cuál? La de las preguntas ¡Ah, ostras, sí! ¿Qué os parece si la semana que viene o la otra Todas las dudas, preguntas, falsos mitos De esto es verdad, esto es mentira, cómo hago esto y tal Lo dejáis Y hacemos un vídeo de preguntas y respuestas Exactamente Y seguramente de algunas de esas respuestas Luego nos saldrán más vídeos en el futuro Exactamente ¿Te he explicado bien? Muy bien Así que a preguntar todo lo que tengáis dudas Profesora InspiraFit Venga, hasta la semana que viene ¡Vale! ¡Ve a las tarde!